La información entregada por parte de la Fuerza Pública referente a la captura de un hombre a quien identifican como alias Darwin, da cuenta de su detención en pleno centro de Ocaña, en un operativo del que participaron tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3, la seccional de investigación judicial de la Policía de Norte de Santander y la Fiscalía. Alias Darwin, perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual 33, el cual su orden de captura estaba por concierto para delinquir y lavado de activos. Manejaba todos los dineros y todos los activos estratégicos de esta organización delictiva. Sin embargo, su abogado entrega una versión diametralmente opuesta sobre la forma como quedó a disposición de la autoridad competente. A esta persona, en virtud de una orden de captura, proferida por un juzgado penal municipal de garantías de Cúcuta, miembros de la Fuerza Pública van y lo buscan en su residencia en el municipio de Río de Oro. Esa persona no se encontraba en la casa el día que lo fueron a capturar, pero una vez él se entera de que tiene una orden de captura, contacta a un profesional del derecho, en este caso al suscrito. Y yo hago las averiguaciones pertinentes y coordino con la doctora Ana Elvira Quintero, una investigadora del CTI de la seccional de Ocaña, la entrega voluntaria. La entrega se hizo sobre las cuatro de la tarde. A esta persona la fuimos a buscar hasta Río de Oro, nos trasladamos hasta Ocaña, y sobre las cuatro de la tarde el ahora acusado y el suscrito ingresan a la Fiscalía General de la Nación. De eso queda un registro en la cabina de la portería de la Fiscalía seccional de Ocaña. Sobre esta persona, cuyo nombre de pila es Dauri Benjamín Quintero Quintero, dice la autoridad, era quien coordinaba con un hombre conocido como Juancho el transporte de estupefacientes por los corredores de movilidad en la región del Catatumbo. Además, lo acusan de manejar las finanzas producto de la compra de base de coca a otras organizaciones delictivas, con el propósito de comercializarla en ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, a nombre de un grupo armado organizado residual del extinto Frente 33 de la FARC. Según su apoderado, en la audiencia concentrada nunca se le vinculó con esas organizaciones ilegales. En el discurso de esa audiencia, en ningún momento la Fiscalía, en la redacción de la imputación jurídica y de la calificación jurídica, habló de que esta persona fuera ni siquiera ninguna posibilidad de estar vinculado con, y muchísimo menos con disidencias del Frente 33 de la FARC. No, a esta persona se la judicializa porque aparentemente, acuérdese que esto es una investigación preliminar, aparentemente está vinculado con temas de venta de estupefacientes, ¿cierto? Esta persona aparentemente despachaba de estupefacientes desde el municipio de Río de Oro a la ciudad de Barranquilla. La información oficial manejada por este medio de comunicación fue suministrada por altos mandos del Ejército y la Policía, representantes del Estado, quienes aportaron declaraciones, comunicado de prensa e imágenes de video y fotos, aspectos que generan credibilidad. No obstante, se otorgó el derecho a réplica del defensor contratado por el ciudadano capturado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!